Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al 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 video! ¡Suscríbete al video! ¡Suscríbete al video ¡Suscríbete al video! ¡Suscríbete al video! ¡Suscríbete al video ¡Suscríbete al video ¡Suscríbete al video! ¡Suscríbete al video ¡Suscríbete al video! ¡Suscríbete al video ¡Suscríbete al video ¡Suscríbete al video ¡Suscríbete al video! ¡Suscríbete al video 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 ¡Suscríbete al video! ¡Suscríbete al video ¡Suscríbete al video Halleluja Halleluja Tú eres nuestra forma de ser Tú eres nuestra forma de ser Cinco años Junto a ti El corazón desfallece Vuelvo a ti, Jesús Vuelvo a ti, yo no puedo vivir sin ti Vuelvo a ti, Jesús Vuelvo a ti, mi corazón desvanecerá Vuelvo a ti, Jesús Vuelvo a ti, mi corazón desvanecerá Quiero estar en tu presencia Vuelvo a ti, mi corazón desvanecerá Necesito estar contigo Vuelvo a ti, mi corazón desvanecerá Vuelvo a ti, mi corazón desvanecerá Necesito estar contigo Vuelvo a ti, mi corazón desvanecerá 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 Necesito tomar ¿Quién no tomar? ¿Quién no tomar? ¿Quién no tomar? Haz, haz tu presencia, haz tu poder, quiero Haz Dime por último al Señor estas palabras, ¿quién más se quiere? Haz, haz tu presencia, haz tu poder, quiero Quiero más 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 Quiero más